Música Bueno, viste que te seguimos, ¿eh? Me encanta Y hoy la presentación a la prensa Exactamente ¿Cómo es este día? Te pones nerviosa, te pones ansiosa Me imagino que ya habrás contestado un montón de preguntas Y que mucha gente te pregunta casi lo mismo por ahí Otros que no Pero tenés un cassette puesto Contame todo eso No, para algunas cosas no sé si un cassette Pero bueno Tenés un speech ahí Y la respuesta es medio parecida Porque, bueno, la película tiene un argumento Y uno es la misma persona Pero pará, el argumento ¿Vos decís lo que querés? O te dijeron, mirá, esto es lo que hay que decir No, 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 no me pasaron letra Ok No, no, no Bueno, entonces contame La película, bueno, la película habla Play La película habla de dos parejas de amigos Son la pareja de Adrián y Mía con Carla y Juan Milujín Y un día, una noche, cuando arranca la película Carla, Betina, le cuenta a Emilia, mi personaje Que ellos son swingers ¿Y qué hacen intercambios de parejas? Me proponen a mí, a través de mí, a la pareja, digamos, a nosotros Hacer intercambios de parejas O sea, Carlita con Adrián Y Juancho conmigo Esa es la propuesta Si arranca la peli Fiesta Fiesta Que fantástica, fantástica Fiesta A mí me tocó en esta cosa de Yo me casé hace muy poco No tengo hijos O sea, que todavía quizás no tengo esa cosa de decir Bueno, como incentivar la pareja No necesitas Pero igualmente sí Sí hay algo que tiene que ver con todos los días Porque igualmente ya la convivencia Por más que sean dos años Es una convivencia Y uno como que Está bueno el tema de todo el tiempo ser amigo del otro El tema de la Bueno, vos lo sabes Y divertirse Divertirse, divertirse Ser cómplices con pinches Poder querer hacer al otro feliz Y que el otro te haga feliz a vos Siempre y cuando, bueno Respetarse, ¿no? Y bueno, la película juega con todo eso desde la comedia Porque aparte es una comedia Claro Entonces, bueno Transcurren un montón de cosas Igual creo que es una peli Que además de hacerte reír También te ratonea Porque tiene sus momentos jugosos Ya lo verán Estamos ahí todos con las carnes al aire Ah, sí Sí, sí, sí No es una película erótica ni porno Pero bueno, como el tema El tema Como que, bueno Te exige de alguna manera Una exposición Tommy, vos podés dar cátedra Por supuesto Hace cuántos años que estás junto con tu Como 17 y 18 Y claro Te hago yo la nota a vos la próxima 17 y 18 y después Y después, bueno Te cuento toda la etapa Hijos, pos Bueno, todo Claro, claro Julieta, hemos terminado Muchas gracias Gracias Seguimos en la presentación 2 más 2 Con Carla Peterson ¿A vos te agarró curiosidad Cuando te ofrecieron el... O sea, ¿qué hiciste? ¿Incursionaste en la vida real? No, no, no Bueno, digo que casi me voy A un Club Swing Ah, bueno, claro Pero no, no Vi cosas Sobre el mundo del intercambio de parejas Películas Pero en realidad, más que eso Yo intenté armar un personaje Que mi personaje es La que propone Este intercambio de parejas Es la que cuenta El secreto que ella tiene Porque es algo Que pertenece a la intimidad De su pareja Exacto Que ya venían haciéndolo hace un tiempo Sí, sí Son sueños hace rato Ah, mira vos ¿Alguna vez te lo propusieron En la vida real? No, no No, no No, no, no Lo digo como con tristeza Que no me lo hayan propusido No, no 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 me propusieron eso No me propusieron un montón de cosas Dios mío Y hoy nos cantamos un tango Pero sí, por favor Escuchame, anotemos Porque qué sé yo A lo mejor el día de mañana Tenemos un programa De cumplir sueños ¿Viste? Y me cumplen el sueño ¿Eh? Sí, bueno Pero mirá que divinos También No sé Así quedan Todos esplendidos Claro Claro No, viste Si es así Bueno, lo podés dudar Muchas gracias, Carlos No, de nada